Endogamia y exogamia en bovinos mejorando la salud y la producción de ganado bovino. ¿Qué son la endogamia y la exogamia en bovinos? ¿Cómo afectan la salud y la producción del ganado? ¿Cómo podemos mejorar la calidad del ganado a través de la endogamia y la exogamia adecuadas? En este video, exploraremos los conceptos de la endogamia y la exogamia en los bovinos, cómo afectan la salud y la producción del ganado, y cómo podemos usar estas prácticas para mejorar la calidad de nuestro ganado. La cría selectiva de bovinos ha sido una práctica común durante siglos. Al seleccionar los rasgos deseables en los animales y cruzarlos entre sí, los criadores han mejorado la calidad del ganado en términos de producción de leche, carne, fuerza de trabajo y resistencia a enfermedades. Sin embargo, también existe un riesgo inherente en la cría selectiva, conocido como endogamia. La endogamia se produce cuando se cruzan animales estrechamente relacionados, como hermanos y primos. A medida que la endogamia aumenta, también aumenta la probabilidad de problemas genéticos en la descendencia. Por otro lado, la exogamia se refiere a la práctica de cruzar animales que no están estrechamente relacionados. Esto ayuda a evitar la endogamia y mantener la diversidad genética en la población de ganado. Aunque la endogamia y la exogamia son conceptos simples, su impacto en la salud y la producción del ganado es profundo y complejo. Endogamia y exogamia en bovinos La endogamia puede tener un impacto significativo en la salud del ganado. A medida que se cruzan animales estrechamente relacionados, aumenta la probabilidad de que los genes defectuosos se expresen en la descendencia. Esto puede llevar a una variedad de problemas de salud, como enfermedades cardiovasculares, deformidades óseas, problemas respiratorios y una variedad de otros problemas de salud. Además, la endogamia también puede llevar a una reducción de la fertilidad y una disminución en la tasa de supervivencia de la descendencia. Por otro lado, la exogamia puede mejorar la salud del ganado al introducir nuevos genes en la población. Esto puede ayudar a aumentar la resistencia a enfermedades y mejorar la fertilidad y la tasa de supervivencia de la descendencia. Además, la exogamia puede ayudar a mejorar la producción de ganado al introducir rasgos deseables de otras razas o poblaciones. Como mejorar la calidad del ganado Es importante recordar que tanto la endogamia como la exogamia pueden tener impactos significativos en la salud y la producción del ganado. Por lo tanto, es importante tener un enfoque equilibrado al seleccionar animales para la cría. Aquí hay algunos consejos para mejorar la calidad del ganado. Seleccione animales saludables. Seleccione animales que sean sanos y estén libres de problemas de salud conocidos. Esto ayudará a garantizar que la descendencia también sea saludable. Seleccione animales con rasgos deseables. Al seleccionar animales para la cría, es importante tener en cuenta los rasgos deseables que se desean mejorar en la población de ganado. Estos pueden incluir la producción de leche o carne, la resistencia a enfermedades, la fertilidad y la longevidad. Al elegir animales con estos rasgos deseables, podemos trabajar para mejorar la calidad del ganado. Mantenga un registro detallado de la genealogía. Mantener un registro detallado de la genealogía de los animales puede ayudar a evitar la endogamia involuntaria. Esto asegura que los animales no estén estrechamente relacionados y reduce el riesgo de problemas genéticos en la descendencia. Use la exogamia de manera estratégica. Al utilizar la exogamia de manera estratégica, podemos introducir nuevos genes en la población de ganado y mejorar la diversidad genética. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la exogamia también puede introducir genes no deseables. Por lo tanto, es importante seleccionar cuidadosamente los animales con los que se cruzará y monitorear cuidadosamente la descendencia para detectar cualquier problema. Realice pruebas genéticas. Realizar pruebas genéticas en los animales puede ayudar a detectar problemas genéticos antes de que se expresen en la descendencia. Esto puede ayudar a reducir el riesgo de problemas genéticos en la población de ganado y mejorar la salud y la producción del ganado. Trabaje con un veterinario y un especialista en reproducción animal. Trabajar con un veterinario y un especialista en reproducción animal puede ayudar a garantizar que se están tomando las mejores decisiones para mejorar la calidad del ganado. Estos profesionales pueden ayudar a evaluar la salud y la genealogía de los animales y asesorar sobre las mejores prácticas para la cría. Preguntas frecuentes. ¿Qué es la endogamia en los bovinos? La endogamia en los bovinos es cuando se cruzan animales estrechamente relacionados, como hermanos y primos, lo que puede aumentar el riesgo de problemas genéticos en la descendencia. ¿Qué es la exogamia en los bovinos? La exogamia en los bovinos es cuando se cruzan animales que no están estrechamente relacionados, lo que puede ayudar a mantener la diversidad genética en la población de ganado y mejorar la salud y la producción del ganado. ¿Cómo afecta la endogamia a la salud del ganado? La endogamia puede aumentar la probabilidad de que los genes defectuosos se expresen en la descendencia, lo que puede llevar a una variedad de problemas de salud, como enfermedades cardiovasculares, deformidades óseas, problemas respiratorios y una variedad de otros problemas de salud. ¿Cómo afecta la exogamia a la salud del ganado? La exogamia puede mejorar la salud del ganado al introducir nuevos genes en la población. Esto puede ayudar a aumentar la resistencia a enfermedades y mejorar la fertilidad y la tasa de supervivencia de la descendencia. ¿Cómo puedo mejorar la calidad del ganado? Para mejorar la calidad del ganado, se pueden tomar varias medidas, entre ellas. Seleccionar animales con rasgos deseables para la cría. Mantener un registro detallado de la genealogía de los animales. Utilizar la exogamia de manera estratégica para introducir nuevos genes en la población de ganado. Realizar pruebas genéticas para detectar problemas genéticos en los animales antes de que se expresen en la descendencia. Trabajar con un veterinario y un especialista en reproducción animal para tomar las mejores decisiones para la cría. Al implementar estas medidas, se puede mejorar la calidad del ganado y reducir el riesgo de problemas genéticos en la población de ganado. Conclusión La endogamia y la exogamia son importantes consideraciones genéticas en la cría de bovinos y otros animales. La endogamia puede aumentar el riesgo de problemas genéticos en la descendencia, mientras que la exogamia puede introducir nuevos genes en la población de ganado y mejorar la diversidad genética. Al tomar medidas para seleccionar animales con rasgos deseables, mantener un registro detallado de la genealogía de los animales, realizar pruebas genéticas y trabajar con expertos en reproducción animal, se puede mejorar la calidad del ganado y garantizar la salud y la producción sostenible en el futuro.